Muy buenas tardes, mi nombre es Romilia Lebrón Paniagua, me cancelaron el 15 de mayo, y yo no puedo trabajar, porque soy descapacitada. Yo estaba de vacaciones cuando tuve este accidente. Estaba de licencia, de licencia permanente. Y ahora me llegó una cancelación. Ese es mi nombramiento cuando me nombraron a mí. Y estos son los papeles que me cancelaron. ¿Certificado médico? ¿Cómo es certificado médico? ¿Cómo es certificado médico? Yo quiero que me devuelvan mi pensión, que me pensionen, porque yo no puedo trabajar, soy una mujer capacitada y no tengo quien me dé, ni tengo paz, ni tengo mal. Yo quiero que me ayude el presidente y la primera dama. La señora Francia Reyes, en representación de lo que es el sector con discapacidad, me uno al reclamo de la compañera Romilda, ya que los incumbentes del gobierno saben que en la ley 513 está establecido que las personas con discapacidad no deben ser destituidos de su empleo si no hay una justificación. También es obvio que ellos tienen que saber que ella adquirió su discapacidad laborando y que tiene una certificación médica donde la certifica inhabilitada y ya no tiene capacidad para laborar por el área en la que trabajaba. Ella se desempeñaba como conserje en salud pública y laboraba en el hospital de las Matas de Farfán. Así que yo, como representante del sector con discapacidad aquí en las Matas de Farfán, hago un llamado a las autoridades competentes de que tomen cartas en el asunto. Si no esto, nosotros vamos a tocar las puertas necesarias. Porque recuerden que estamos protegidos bajo la ley 513, que es la ley orgánica que regula los derechos de las personas con discapacidad y que también estamos amparados ya como personas, como ciudadanos dominicanos, en lo que es el código laboral de la Constitución de la República Dominicana. Yo considero que ha sido una falta de sensatez y de humanidad una persona con tantos años laborando. Ella fue empleada en el período de Hipólito Mejía, que me parece que fue del 2004, 2008, esa fecha por ahí. Entonces, ahora parece que ella, cuando sufre el accidente, siendo ella todavía empleada, estaba en licencia permanente porque ya fue inhabilitada para laborar. La dejaron en licencia permanente hasta cumplir con los requisitos para ser pensionada. Y ahora, el 15 de mayo, aparece cancelada. Creo que no es justo. Así que los medios y los incumbentes del Estado, del gobierno, principalmente donde las matas de Farfán, yo espero que ellos también tomen carta y que consideren y evalúen la condición de la compañera Romilda. También quiero hacer de público conocimiento que a la compañera, en fecha, en una fecha ella le fue mandada una intimidación a que tenía que presentarse de manera obligatoria a trabajar donde está inhabilitada por una junta médica que fue evaluada en la ciudad de Asua, donde ella tiene certificado y tiene documentación de que ella está inhabilitada para laborar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.